Y aún es el caramelo oscuro, gente, se me ha fundido la luz de arriba El Sledge no eres tú ni para asomo, ¿no? No, no Soy un pato de cuidado Se va a tirar el Sledge desde aquí arriba, ¿eh? ¿Qué le pasa? Pues nada, que ha salido de respawn haciendo el pato Vale, esperemos que no se me ha divulgado el sonido Porque acaba de tirar rápido y no se ha escuchado Pues se complica, ¿eh? Se complica, no tenemos Drecher, pero así tenemos, ¿eh? Es Bandit ¿Quién es? Yo creo que hice el maestro Ya ¿Quién? Drone de eco Hecho, voy a romper A ver si es de suerte Podemos romper, rompemos, ¿vale? Vale, tiene en garaje cerrado, ¿vale? Drone de eco roto Vale, tiene una rotación abierta en garaje Vale, uno muerto, Bandit que salía a picar Ok Me gustaría saber que hay en garaje, ¿vale? Pablo, tiene la minterna cerrada, pero hay una rotación abierta Buena Echo, down Cover mi arma, just cover mi eje Ok, one stairs Muerto No En dinero, tío En dinero, Lutu Bueno Una pipeada le he metido a la Frost Una pipeada le he metido a la Frost Era una pipeada le he metido a la Frost Lo malo Buena Bien, bien, bien Muy buena, va a vete ir tu 3K y a tope Sí, sí Una ha sido robada, pero Pero bueno, ha sido tuya igualmente Le he pegado un castañazo al Bandit en la cabeza Mira, no le he puesto los sesos en el caraje porque vamos De esto que esté puntuando directamente a la altura, se pone delante, bomba, disparo Venga Hasta luego Ah, de pura casualidad, disparas y se crutan No, no, no Ah, bueno La casualidad de que estuviera delante, la verdad Vale Yo tengo un zumbío que Lo ha tirado para atrás Los sesos van a salir de Latinoamérica, pero vamos volando Madre mía Vamos a coger lo mismo El Ibarbiba este lo ha hecho bastante bien De hecho lo hemos hecho bastante bien todos, eh Sí, la verdad que sí La verdad que sí Yo la luz fundida, que lo sepáis, chavales La luz fundida, soy el carámbulo oscuro A tope de power Joder, es que De hecho, la tiene encendida Sí, sí Y se ha fundido, eh Pero es lo que te digo Se ha arreglado Los focos esos tienen que repartir buena luz, eh A ver, tan mal no se te tiene que ver Eso 100% A ver, a ver, se me ve bien De hecho, a ver si te puedo pasar una foto Sí, mal es imposible, bro Esos focos tiene dos, ¿no? Sí Pero carón, se necesitaba para que se vea guay Ya, ya, no, no Si yo lo tengo igual, sí, sí Mira, me voy a poner aquí esto A ver, que no pasaría nada Porque se veis así los gameplays, ¿sabes? Pero obviamente es mucho más profesional De otra manera, ¿sabes? Claro, claro Lo trae el luz Que se ve por todos lados O sea, se ve cuatro perfectamente Ah, el mismo podría estar así perfectamente Ah, bueno, es cierto, es cierto Sí, sí, sí Tengo los focos para que me tengan Del lado derecho y del lado izquierdo Sí, sí, sí Pero lo que también importa es el de arriba Claro Creo que están en el mismo sitio, eh Creo que están arriba, igualmente Sí Sí, está en arriba, creo Nice Vamos, vamos, para allá O no No sé, creo que no No, arriba no No, no, no No, zona abajo Ah, vale, abajo Vale Tienen mira, mira para azules, ¿vale? Vale ¿Quieres que vayamos desde el principal? ¿Principal? Tenemos cocina, sí Y directamente para abajo Sí Vale, pues vente por zona de obras Aunque tenemos una boil un poco pocha, eh Se complica con la boil, eh Sí, sí, sí O sea, una Cali, un Blackbeard entrando por cocina Azul, o sea, principal y tal Bueno Sí, sí Seguro que complicó Tégate un tiro ese, sí, ¿no? Sí Voy a abrir frizz Voy a abrir un guarrillo aquí, ¿sabes? Sí Vale, ¿tú me dirás? Ah, el frizz está limpio Todo limpio Vale, voy adelante ¿Seguro? Sí, sí, sí Ojo, ojo, ojo Con bar y con baño Pero vamos A ver Se me ha hecho ver algo Más coño Míralo ¿Por qué me pongo...? Es que soy el letrasauro Yo también soy... ¿Te has puesto a dronía en cocina? Sí, tengo muy poco el culo, tío Algunas veces, tío Literal Letrasauro Toma El pulso en taquilla, ojo Mira ese dato Que piqué otra vez Se va a quedar sin dientes Vale, no creo que en esa bomba tengas a alguien Yo creo que no vas a atañar a nadie Vale Pero a lo mejor está conectado con azules, ojo Bien, bien Alentas mi timing No, no Fíjate Vamos a ver los azules Vale No, pero atento con la mira, ¿eh? Que la mira está en azul No tiene cajas, ¿no? Vale Buena Taquilla Mira, a ver, azul Azul, azul, azul El último, sí Rota Buena Nice Qué bien, oye, qué bien Qué bien Llevamos a sacarle a tope Que veo preciso, ¿eh? Melo, con la calle ¿Te gustan los sniper, eh? Sí, bueno Me veo preciso O sea, me ves preciso Esta mañana falla una Que te cagas Sabes tú Vaya celda Tu tremendo Paco Pero es que depende De cómo esté en ese momento, ¿eh, tío? No, no, ya ves No, pero también Hay gente que, por ejemplo Yo creo que esta mañana ¿Sabes lo que te pasaba? Que estabas con hambre, Melo Yo Hay gente Hay gente que no Que no termina de 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 aclararse Porque no ha comido O sea O porque estáis demasiado dormidos Claro, claro El tema de los nervios Hay muchos factores Efectivamente Muchos factores Páblate Esta mañana, bueno Tenía prisa por grabar ETC Porque me iba al campo y tal ¿Has visto? Claro Al final he grabado una mierda Se ha fallado todo Se notaba ni una Y ahora es en plan Todo suelto Todo chill Sí, sí, sí Que viene el bandico de C4 Pues venga Venga Nice Pero también bueno Ha sido buena la info Ha dicho Oye, está en azules Tal y cual Lo escuché correr Era ahí el Agua este Y digo Vaya Sí, sí Suelo Estas son las típicas partidas Que fíjate Acabo de llegar del campo Que es que No he calentado ni nada O sea, esta mañana De hecho estaba más caliente Que he jugado más partidas Pues nada Ahora mismo Venga Los tiros que he pegado Los he dado, ¿sabes? Sí, sí, sí A mí personalmente Me gusta más Como personal Que Glass Que Kali Por ejemplo El tema de armamento Podríamos hacernos Un video de ¿Quién es mejor? Glass O Kali Y hacer en plan Uno versus uno ¿Sabes? A raíz de eso También Se le mola a la gente Podríamos hacer Mira Los Preachers ¿Quién es mejor? Ace o Zerman Totalmente Sí, sí, sí Totalmente Podríamos hacer un pequeño Debate al principio Solo hablando y tal Y luego probando los Uno versus uno ¿Sabes? Sí, sí, sí Madre mía Si tenemos Fútula idea siempre Pablo, tío ¿Sabes? Go with me, please Si hay 30 años Es literalmente Ay, tira Vaya tela Está roto, ¿no? Vale, sí Es que literalmente Va de lateral, bro ¿Me escuchas? Vale, tengo uno Sí, en dinero Tengo uno Holdeando Espérate que se me Crease al juego ¿Dónde está el termite? Al final ya te cae en la frente Tío Buenísimo humo, tío Tío, es que ¿Por qué me quedo yo En esa hatch, bro? Vaya mierda, tío Hay unión en Alemania Lo tumbaste? No, no hay nada, tío Solo queda un aliado Un presionante Ok Ok No, no, no la he visto ¿Cómo? Yo creo que te va a pedir Dos balas, eh Una Oh Le he pegado, tío Ha tardado mucho en disparar, eh Sí, sí, sí Pero le he pegado desde acá Y lo voy apuntando, tío Mira, todo Todo lado, eh ¿What? ¿Y cómo te ha pegado eso? ¿Y cómo te ha pegado eso? What the fuck Ya, tío Porque te iba a hacer un flick Que no iba a darme O sea, ese flick iba como Dos metros más para arriba Sí, sí Ahí la culebrilla Madre mía Me ha hecho todo el graffiti, ¿sabes? En la mano, tú Pero sí, Pablete Podríamos hacer un día De hecho, wow Me mola, me mola mucho la idea, eh Sí, sí, sí De Tener a hablar de las ventajas de uno Y ventajas de otro De ventajas de uno Tal y cual Y luego verlo en partida, tío Yo fíjate De rondas uno con cada otro Como Como hicimos Con lo que Con el vídeo este De Zachary y Kali, ¿sabes? De hablar sobre otros personajes, ¿sabes? Tal cual Nos pondremos en realista ¿Sabes? Para así no vernos los contornos Y nada Y los nombres Y nada, ¿sabes? Sí No, me he cogido a Libby por... No sé Me he cogido solo, ¿vale? Por la cara No, pero está bien, está bien Eso no se ve a cual cogerme, tío Vale, se lo romperé yo Tengo una gana de la nueva temporada ya, Pablo Impresionante Ya, estoy yo igual Para todo el tema de los nuevos cambios Resfuerzos Sí Es que me da pereza, tío Cada vez que tal Me da pereza jugar más este... Esta temporada que... Vamos Vamos a poner esta arriba Reforzado, ¿no? Sí Vale, buenas tardes Vale, buenas tardes Vale, buenas tardes Vale, buenas tardes Vale, antes de haber pensado que estaban aquí igualmente, ¿sabes? Pero no, habían cambiado, tío No, ¿y por qué me cierra este señor? ¡Caño, caño! ¡Dor! ¡Aquí está, amigo! Más ¿Han abierto? Nada Ah, abierto a vosotros Vale Vale Estos cantos, ¿sabes? Hasta aquí Aparece Vale Eres el pulso Vale Ok Ua, Nate Jagger Se lo van a comer Toma, hostia, tú ¡Hasta, hostia, tío! Ha suena como que haya plomo, tú, un plan Sí Construcción, dice Ok Aguió, ok Uno conmigo, tío Con la puta voz SSG, tío ¡Abajo! Es el glitch Está, suelo, matarlo Bueno ¿Pero tú? ¿Qué, qué, qué? Nice Nice Hay una... Una... Docae debajo, el principal Bueno, ahí tenemos a la amiga ¡Guau, qué guapa que está esta skin! Vamos a jugar 6 Hay uno en master Hay uno en master Le pusieron al castle, eh Piquea, piquea por... Ah, no, está súper lejos Escucha, ¿está la ventana abierta de esto? No sé No, no, pero no te lo juegues Es para que le ayudes Hay uno en master Sale por la ventana Sale por la ventana Ok, sorry ¿Está igual en garage? Oh, fuck Si eres mongolo A su modo están picando, eh Está en maison garage Es en garage Ya Si no estáis, ¿sab? ¿No ha gustado? Nada, él tiene el ángulo, el bandit Está muy low ¿Con pinos, qué? ¿Son flor? Vale, conceden ellos, eh Pero también se puede... Nah, nah No, no, no Está muy tocado Literalmente está uno de vida, bro Sí, está uno de vida Me ha causado para atrás del tío Nah, nah No creo... Mira, como le mire y construye ¿Cómo le mire y construye ¿Dónde está? Está vuelta Es que ese ángulo, tío Literalmente Ese ángulo no mira ni Dios, bro Muy bueno, eh Hostia Como le drones se le cumplió Igual lo ha visto, eh Oh Ay, 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 ay Ok Como le apunte No, no ¿Sabes por qué sé que lo ha visto? Porque estaba en el fondo Había un drone, tío ¿Sí? En las barambillas aquellas Se estaba moviendo de un lado para otro, tío Bueno, no sé, tío Y de hecho, ¿se ha escuchado al termite usar un drone? Sí, sí, sí Y he visto algo Y digo, eso no sé si ha sido un drone o así de la cámara o algo, tío Lo está moviendo como un reflejo atrás, ¿sabes? Todo el rato, digo Sí, sí Una capillita Nice Ahora me voy a pillar un bill Voy fuera Me iba a pillar un alibi, pero me han dicho que no Te vas a ir fuera, ¿no? Sí, sí Te vas a ir fuera, ¿no? Sí, sí Te vas a ir fuera, ¿no? Vale, me voy a poner el orden Y fuera yo también, eh Que no estoy matando ni a las arañas Estoy matando Te puedes creer que me vine Me he vinilado Kaivy con la puta voz ese Tío, tenía que ser la voz Bro, que he matado un tiro a cerca de distancia, tío Vaya tela, tío Vale, me voy con Warden que se han ido antes con un bleach, ¿vale? Warden, bro Yo voy sin ver a Warden, tío, ya Vaya operador, tío Sí, sí, literal, literal, tío Es un personaje, pero como que no está hecho para como está ahora, ¿verdad? No está hecho para héroes, es que literalmente no sé qué hacen héroes En el momento que a los defensores le pongan granadas de humo Ah, sí, pero ahora qué pinta, bro Por eso, es lo que te digo No está hecho para como está hecho el juego ahora Sí, sí, sí Pero en el momento que los defensores pongan granadas de humo Que eso va a ser bestial O incluso a él solo, tío A ver qué personaje, como corres ¿Tú te crees que este personaje con lo que corren no va a ser bueno? Me cago en la hostia Corres con el arma más ribato ético, tío Parece el piqui-blinder este, tú ¿Qué? Parece el piqui-blinder ese, tú, joder Sí, tacón, tacón, sí Ah, de hecho lo tengo puesto como un piqui-blinder, me parece Joder Ah, pues fuera, piqui-blinder Eh, tengo un seconde Me ha venido contigo, fuera Ah, con guardia te va afuera, vamos, no, mente, amigos Por supuesto Claro Es el bigote ese que me lleva Bueno, yo me llevo ya, ¿eh? ¿Cuánto lleva? Ahí va a aportar la ampilla, Pablo Yo he reforzado la de chaqueta, bro Pues falta, vale, falta, guau Pues, falta bar Que a ver si la reforzó la de chaqueta Pues si quise Eso es led, contigo No Buah, me van a puse Sí, escúchame un poco, contigo, eh Me han pusiado aquí arriba, así Hostia, se están en garaje, Pablo Que susto me he pegado, tío Cago con Dios Ese era el ledge que yo escuchaba, tío Ah, p*** Está pusiando el glitch en master, creo ¿Ves? Si yo hubiera estado ahí Ese era ahí Tío ¿Tú si pierdes ahí tiempo? La cosa es que tengo a gente que pilla, bro Está dentro de Pikachu, Aleve Sí Vale, puedes jugártela ahí por main Sí, 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 sí Alibi, está dentro Uno en charge Vale, muerto, muerto Qué suerte tenía, Pablo ¡Jesús, jesús! Mira, mira, mira Mira qué movimientos, bro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, aquí nada Venga, aquí tampoco Venga, vamos, limpiamos Mira, con la cc Que lo va a matar Totalmente Le ha pegado nomás ¡No! Ahí va Qué susto Qué susto me ha pegado, tío Adiós Adiós, jesús Joder, tío Es que yo creo que ese seguro que era romano ¿Qué hace ese pavo ahí, tío? ¿Estás main? Buena Pablo, que te has tirado de ese sitio Y le has pegado el pedrón en el tobillo Y luego has estuplicado Sí, claro, venga, así es Sí, qué chulo Se toma todo a cabeza Un placer Lo he dicho Dejame en los comentarios El tema de uno versus uno Con qué operador, ¿vale? Así estemos una pequeña Está muy guay, en verdad Sí, sí Para que la gente sepa Para cuándo coger uno y otro Un placer Bueno, se quede vídeo Adiós Adiós